Este tipo de acuerdos posibilitan fortalecer las relaciones entre Colombia, África y la diáspora. Este acuerdo de manera particular va a posibilitar el intercambio académico entre universidades, centros de investigación, investigadores, estudiantes entre Colombia y Kenia. También nos va a ayudar a fortalecer el entrenamiento rural y nos va a posibilitar el intercambio entre diferentes investigadores en este campo. Los MOUs que se asignan aquí no son solo piezas de papel, sino que son muy importantes en establecer las relaciones de la relación entre Colombia. Esto no es incluso sobre Kenia, esto es sobre todo el país de Colombia, así que es un momento de confianza.